La tecnología de impresión en 3D ha ayudado a restaurar la imponente gran pagoda del centro del patrimonio mundial de la UNESCO en Kew Gardens, Londres, que ha vuelto a su antiguo esplendor con 80 coloridos dragones que cuelgan de sus techos. Construida en 1762, fue por mucho tiempo la segunda estructura más alta de Londres. Unos 20 años después de construida, desaparecieron los 80 dragones de madera de colores brillantes de la pagoda. Para restituir la pagoda a su antigua gloria y asegurar que estos dragones no sufrieran un destino similar, estas nuevas versiones se imprimieron en 3D. Creo que lo que realmente se percibe es el color y el deleite del edificio original georgiano. Este jardín fue diseñado realmente para atraer el mundo a Londres. Además de que el edificio se construía de esta manera, todas las plantas de todo el mundo estaban llegando a Cuba. La empresa 3D System con sede en Carolina del Sur utilizó un láser de precisión para producir 72 nuevos dragones. Los ocho dragones restantes han sido tallados a mano por maestros artesanos. La gran pagoda de Kew se reabrió al público el pasado 13 de julio y es el resultado de un largo proyecto de restauración que comenzó en 2014. Anne-Marie García, Associated Press. La gran pagoda del sur el chamado sig是這樣, La gran pagoda del sur el pasado 13 de julio. Peque comoasha es ya aquí, se reabrió al público el pasado 13 de julio en 2013. Las plantas de Kew se reabrió al público el pasado 13 de julio de